Yucatán. Un nuevo episodio de violencia se vivió en Canazín, el segundo municipio, luego de Mérida, más violento del estado. Un joven fue herido con arma blanca en el llamado callejón ubicado en la calle 27 entre 26 y 28. Tras ser herido logró llegar hasta la explanada del Palacio Municipal, donde fue auxiliado y trasladado al hospital. Niegan muerte trascendió entre los habitantes del municipio, que el joven murió en el hospital. Sin embargo, las autoridades negaron la versión. Se informó, sin dar detalles, que había una persona herida y un detenido. Disputa entre pandillas de acuerdo con datos recabados. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer en una disputa entre pandillas. Tras un enfrentamiento un joven recibió varias heridas con arma blanca. Malherido corrió hasta el Palacio Municipal en busca de ayuda, lo que evitó que fuera asesinado en ese lugar. El joven, apodado Kinky, fue auxiliado por paramédicos de la SSP y trasladado al hospital. Falso rumor. El hecho generó curiosidad entre decenas de personas, ya que ocurrió en el Palacio, y a un costado se ubica la primaria Miguel Alemán, de las más grandes de Canasín. Entre los pobladores corrió el rumor que el joven había fallecido. Sin embargo, fuentes de la SSP negaron el hecho e indicaron que tenían conocimiento de un herido con arma blanca y un detenido. Por su parte la Fiscalía, indicó que no tenía mayores datos del hecho. Los mismos pobladores indicaron que hay altos niveles de inseguridad en la población, esto principalmente por las numerosas bandas que existen. Indicaron que con la llegada de la SSP, aminoró pero aún hay alta incidencia delictiva. Esto porque la inseguridad rebasó por mucho a las autoridades municipales. David Chan. Gracias por ver el video.